Buenos días tengan todos ustedes hoy sábado pues benditos y adiós hoy no fuimos a trabajar hoy nos venimos por acá que vamos a hacer unas clases unas clases anuales que nos hacen cada año para refrescar todo lo para estar bien activos a los que como se dirá pues todos los problemas que pueden pasar los no problemas los accidentes para evitar accidentes y estemos bien estemos bien enfocado siempre lo que estamos haciendo los errores que puedes cometer en cualquier minuto milésima de segundo y todo cambia si como se trabaja mucha luz y hay que tener cuidado en eso mucho equipo de hidráulico y hacerlo todo bien y pues es eso más que nada este nos quiere tener bien nos son instructores de que del bebo este este para estar bien bien alerta siempre y pues vamos a les son ocho horas ocho horita no no es nada fácil tenemos que estar con el ojo bien pelón y a ver si no me duermo porque ahí la gente está cayendo se cae y se cae por tanto rato estoy con el ojo bien pelado bueno pues pues ahí estamos bendito sea dios hoy vamos a estar nomás mirando televisión y siempre es un poco enfadoso pero cosas que se tienen que hacer bueno saludo gente y hay que darle y acomódese bien en lo que haga usted hay que hacerlo todo mejor y ser profesionales más que nada sino pues de que nos sirve trabajar tantos años si no vamos a aprender nada hay que aprender lo que hacemos y echarle dura la vida estamos a luz para todos muy buenos días cómo están el día de hoy feliz sábado tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 12 de febrero del 2022 por aquí andamos cocinando con betty si quieren aprender a cocinar dígan la betty que ya les va a dar unos muy buenos consejos por aquí andamos es que ya nos vamos a ir para en las que 11 11 y algo nos vamos a ir para llevar a tony allá que él va a jugar y van a ir hoy es el primer día no van a jugar es como las que y vamos a ir a esto a llevarlo wendy ahora tuvo juego no la pude llevar porque tengo que llevar a tony y melanie trabajo ella llega más al rato trabajo en la mañana bien cocinando con la bere y ya nos íbamos que creen que ya nos íbamos ya nos íbamos según nosotros y resulta que dice betty no es a las 11 es a las 11 y media ya ni había almorzado me hice un licuado me hice un jugo de zanahoria con apio y dije no pues ya vámonos y resulta que no nos ir bien temprano todavía no es hora así que le dije no pues hay que almorzar algo porque si no vamos a andar con la tripa trasijada todo el rato y después cuento pues aquí andamos yo me voy a almorzar unas quesadillas con un cafecito esta creo que todavía no estaba esta si está ya quesadilla con un cafecito y pues ahorita más al ratito nos vemos por ahí anda tony que ya casi anda listo también qué vas a hacer betty un huevo con cebolla y jitomate ya ven a la bere le encanta el huevo con cebolla y jitomate no le gusta el huevo tan triste que sea puro huevo no ella le gusta acompañarlo así y tú riquito ya comiste qué andas haciendo acá tú ya comiste tú ya comiste y siempre andas acá a ver qué te dan no 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 ya sabes que no ya sabes que no bueno al ratito nos vemos miren les voy a mostrar que mi betty se pinta sola para hacer su huevito se ve bien antojable miren así quedó el huevito de betty ahora sí almorzar porque ya en un ratito ya nos vamos a ir déjenles muestro cómo está afuera el climasasazo ay no ven a chocar con la puerta cuidado con la puerta porque casi chocamos el climasasazo está súper agradable pero yo me puse sudadera porque porque a veces allá en los campos como está así al aire libre si se siente como fresquecito me voy a ver exagerada pero ya saben que yo soy una persona muy tullida siempre tengo frío yo siempre tengo frío pero el día está cálido está bello está agradable como para estar afuera haciendo una carnita asada algo sabroso yo saqué como carne para ser gorditas pero como que se me antoja una carne asada pero no no creo porque mi esposo hoy tuvo clases y siento que va a llegar tarde y quién va a ser la carne pues yo no si la voy a hacer pero no siento que no miren qué creen les platico y les cuento uno de mis chilitos ya brotó de por ahí ya ven que puse las raíces aquí en estos trastecitos de atún pues hay como lo ven aunque usted no lo crea ahí están mis chilitos ya brotó uno y estoy esperando que broten los demás pero aquí van a ver ustedes el proceso paso a paso cómo van mis chiles chipilquitín bien bellos bien bonitos y pues ahí está a ver qué tal se me ponen a ver ojalá que si se me den así como bonitos he estado mirando este hay en youtube les cuento he estado informándome un poquito de todo lo de las plantas a mí me gusta cuando algo me gusta a mí me gusta investigar indagar mirar y mirar y mirar para saber más y mire que cuando tú vas a plantar algo para que te enraice más más rápido que le pongas canela canela en polvo en la raíz en la raíz canela en polvo y lo plantas así en la tierra pero que no se te le caiga la canela así como va como embarradito la raízita de canela lo metes a la tierra lo tapas y dicen que que no es un enraizador pero hace esa función como que las plantitas enraizan muchísimo más rápido y se amarran rápido así que a las próximas plantitas germinadas de chile que esté yo poniendo en la tierra les voy a poner canela para compararlas con estas que tengo aquí que yo ya puse pero sin canela a ver si es cierto vamos a comprobar si sí es cierto eso que dicen que enraizan mucho más bueno vamos a ver yo mire un vídeo ahí pero pues a ver que les cuento también otra cosita estamos ahorita aguardando mucho lo todo lo que es este de las verduras todo lo eso estamos haciendo abono para la tierra porque yo he mirado también que nosotros tiramos muchas cosas a la basura que se pueden utilizar de abono para tu tierra todo lo que yo saco que de los jugos todas las cascaritas los huevos la del plátano lo de la zanahoria todo lo de verduras y todo eso lo estoy aguardando en una bolsa y ya después lo ponemos aquí en la tierra para que se seque bien este quesito se oría y después la vamos a mezclar y ya después que se llegue la temporada buena vamos a plantar chiles y ustedes van a ver a ver qué chiles se nos dan a ver si si funcionó el abono de todos los desechos que uno tira por aquí los tenemos secando y vamos a ver creo que es una cebolla tiempo es una cebolla aquí ahí no les digo miren es una cebolla si era mi esposo él sí sabe él sí sabe si alguien la puso o no es un ajo no sé pero ahí está y si les digo que ahorita estoy en les platico que ahorita estoy mucho así como informándome todo lo de las plantas de todo eso a mí me gusta si tengo tiempo de repente un ratito me gusta estar ahí como mirando aprendiendo un poquito más a mí me gusta aprender muchas cosas y eso es bueno porque así uno se va dando cuenta y se va enterando de más cosas y como lo de las matitas de que uno planta lo que les digo que ayuda para enraizar eso yo no sabía yo no sabía que la canela hacía muchas funciones no solamente eso sino para otras cosas pero ya conforme yo me vaya enterando les voy a ir platicando si me funcionó si no me funcionó por si ustedes quieren intentarlo pues yo les iré platicando me voy para adentro porque creo que ya va a ser ahora ya mero qué va a ser ahora las 11 todavía faltan miren les muestro cómo van las plantitas créanme que ya no las he sacado porque esta miedo me da que se me olvide y las dejo otra vez afuera pero aquí les abro y les da el solecito muy muy bien ahí van los retoñitos ahora sí ya se les notan ay riquito que quiere si le echaste comer qué quiere mi niño pues que era papacho que era papacho que anda con la mamá bien pegado bien pegado ahora sí ya se les nota los retoñitos miren nada más qué bonitas van y los limones también están retoñando también les eche una agua que mire una preparación y están retoñando bien bonito los limones también este se me le cayeron las hojas porque si les había platicado que casi se mela también este limón y ahorita tiene muchísimos retoñitos miren bien bonito le eche un agua que es para ayudarlos también y miren se están poniendo bien bonito los limones ahí van las plantitas miren aquí está este otro también lleva sus retoñitos por ahí ay riquito pues que quiere niño que quiere chiquillo quiere jugar quiere jugar el bebé cuando quiere jugar siempre anda acá de encima aguas con la aspiradora te atropella aguas con la aspiradora que te atropella donde está tu juguete pues vamos por el juguete vamos por el juguete quiere jugar que creen que quiere vamos por tu juguete irá ven irá riqui irá tiene hartas ganas de jugar ahí va ahí va córrele miren hasta patinas nombre él hacienda cuando anda encima de un eso no es porque quiere jugar no es porque quiere jugar si tiene comida y de todo es porque él quiere jugar así es él es bien juguetoncito ay mi riquito ven ven mira ahí va ven hasta se barre hasta patina en el piso dale quiere jugar no el calcetín no quiere jugar el riqui quiere jugar el riqui quiere jugar el riqui quiere jugar el riqui ven irá ven irá ahí va ay riquito ay riquito cuando a veces salimos y nos vamos muchas horas fuera llegamos y así está bien imperativo que quiere quiere pues que le hagan caso quiere que jueguen con él y ahorita pues así amaneció con muchas ganas de jugar gira corre hay riquito ya 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 estuvo bueno miren ahí está mi tony listísimo mi amor te ves bien guapito mi amor ya nos vamos ahora sí ya llegamos miren aquí andamos está bien soleado ya tony ya hay adelante que ya quiere llegar acá donde están yo creo todos será betty vamos vente que ven acá está la gente ya acá está la gente ya todavía faltan unos minutos pero ya están aquí ya estoy ya 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 terminaron así que ahorita ya nada más anda aquí betty con tony jugando poquito ya para irnos vamos quek ya ya vamos how ya como ya unos papitos ya nos vamos está el sol bien calientísimo nomás no deje un ratito ahí que anden ahí dando unas patadas pero ya toda la gente también se está yendo porque ya de rato sí quema el sol. Lo bueno que yo traje esta sudadera y me estaba tapando como para que no me diera todo el sol en la cara. Así me ayudó bastante la sudadera así y ya no me daba el sol directo a mi cara. Así. Bastante que me ayudó para no quemarme tanto doloroso. Y ya nos vamos. ¿Para dónde vas metiéndonos? ¿Para acá? Acá está la salida. Ya casi toda la gente se fue. Mira también ya. Pues aquí ando yo haciendo unas gorditas. El día de hoy, no sé, de repente se me vino la mente gorditas y dije, hay unas gorditas. Y como me acordé que tenía carne en el refri, es como lombo. Como así, algo así. Dije, ay, pues hago las gorditas. Ahorita estoy haciendo primero las gorditas porque la carne no se ha descongelado, es que estaba congelada y la puse al sol a ver si se descongela poquito. Mientras estoy haciendo las gorditas ya casi a carne. Las estoy haciendo de maíz quebrado, que es este. De este salen más buenas. De este que es para tamar. Maseca para tamar. De este los estoy haciendo y ya casi acabo. Me vine a cocinar afuera. Este es el día tan bonito. Dije, ay, cómo voy a estar cocinando allá. Encerrada, no hombre. Miren, los tomatitos ya se están asando. Le pongo dos jitomatitos para que no nos salga el chilito ácido. Y la carne, apenas la acabo de poner, pero esta carne está bien rápido, no tiene hueso ni nada, así que esta se cocina bien rápido. Ahí está. Por ahí andamos cocinando. Miren la carne, cómo va. Ya está dorando. Se me gusta dejarla bien doradita para que salga bien sabroso el chile. Ahorita que ya le voy a poner el chile, voy a sacar toda esa grasita que tiene. Solamente le voy a dejar bien poquita para que se dore con poquita grasa. Y todas esas boronitas que se le ven por allí es ajo, ajo bien doradito. Me gusta agregarle también muchísimo ajo porque también ya después se dora bien doradito y agarra un sabor bien sabroso el chile. Ya casi está lista. Ya el chile ya lo tengo aquí licuado desde hace buen rato. Algo que no saben del Ricky es que le gusta estar donde alguien esté acostado. Le encanta estar con la gente. Sí, nomás ve que alguien se va al sillón y ahí va. Y ahí otra vez quieres jugar Ricky. Ay no, quién te da alcance tú con la jugadera. No, mi Ricky. Miren, les muestro que ya le puse el chilito. Ya está casi, miren nada más. Qué delicia, qué ricura de gorditas nos vamos a comer. Solo falta ya dorar las gorditas, pero miren nada más. Cualquier comida lleva su proceso, su elaboración, pero de verdad ya el resultado es grandioso. Ya cuando disfrutas estos platillos que sí son elaboraditos, pero vale la pena de verdad que vale la pena prepararlos. Miren, delicioso chile de tomatillo con carne de puerco. Ya estoy dorando las gorditas, miren. Bueno, nosotros nos las comemos así abiertas. Ya dependiendo al gusto, cerraditas o abiertas. Así nos gustan a nosotros para que tengan mucho chile. Y Melanie aquí se preparó dos. Miren, bien preparaditas las gorditas con quesito. Ay, sí, bien bonito, ¿verdad? Hasta arriba. Hasta ya subió el olor. Gorditas de maíz quebrado. Si no les ves la textura, que se ven quebraditas. Yo creo que ya con estas. Sí. Sí, sí, está. La señora. Con los papás. Quiero tomar. Nuestra. Salorosa. Ahí está. No. 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 Por aquí está mi hija, mi hija Betty va a comer. Miren nomás. Déjenme ver. ¿Y tu hijo Ricky? Ricky también ya es hora de comer. Ricky agarró su plato también por allá, miren. No lo mira nada porque se parece igual al color de los sillones. Ahí está Ricky comiendo. Y por acá ya nos estoy preparando las, las mieles acá, mi señora esposa. Con un pedacito de carne, el todo no te gusta. Sí, nada más con el, el sabor ya lo trae en el, en el, en el chilito, en la salsita. Deliciosa. Las volteé al revés porque ya ven que cuando las dolas se hacen como, como este, ¿cómo se dice? Se hacen como, se hace como un, se hace como un, un pochadillo ahí, como un hoyo, se hunden. Y ahí las acomodo, dependiendo para donde tengan la, se hunden en la contra. Cuando tengan la hendidura las pongo yo, chuecas o al revés como caiga. quesito un queso que no parte el quesito y más chilito ahí y chilito encima van a decir, no son gorditas pero nosotros las preparamos así abiertas porque nos gusta que tengan mucho chile exactamente, parecen sopes pero no son sopes, el sabor de la salsa le da su toque especial los sopes son con ruedita alrededor son gorditas abiertas bueno y las queremos abiertas porque así se les queda la salsita en chile y cuando son partidas a la mitad pues si, le da una a la mordida y se aprieta y se le sale todo el sabor y nomás ay Ricky, vete para allá porque te va a salir un grano si le va a salir una, no la cago oliendo a mí ya me está saliendo ya dame los mejores, así me las como así quedan abiertas pruébenlas así abiertas y ya nunca van a querer comer las cerradas bueno pues vamos a proceder a lo siguiente a comer a lo que te traje chencha bueno pues provecho y para todos los que estén nos estén mirando por ahí miren para que vean esta sabrosura de niños como se saborean sus gorditas miren nada más ay que bonitos comen mis papitos miren nada más ay que ven con los deditos como la garra como la garra de sabrosito él desde pequeñito fue bien independiente para comer él nunca le gustaba que uno le diera él siempre solito y nunca se quemaba ¿te gustan mi amor? ¿están ricas? miren tony nomás escuchó gorditas y dijo ¿te encantan a que sí? ellos si les gustan el chile no lo hago picoso volteémoslas vean no se vean a quemar las que estoy dorando no lo hago picoso el chile para que ellos también coman es una de las comidas que les encantan las gorditas allá voy papá coma coma ahí voy coma papito coma una roga en la frente ay ay que sabrosito y con todo repollito queso chile frijolitos con todo se las comieron mis niños con todo y todo que hija que andamos haciendo a los jalateros hoy mire le cambié la chapa como ven se quebró esta esta quebrada y ya se la voy a reemplazar ya tengo la otra en la otra puerta del chofer también la tenía quebrada ya se la puse y el elevador del vidrio también no sirvía ya se lo puse ayer mira me toca en este lado aquí la andamos haciendo a todo nunca había abierto esta puerta pero pues si un humano la hizo pues quiere decir que todos podemos hacerlo o no todos podemos hacerlo nomás quitar y poner nomás hay que hay que ver donde quitamos los tornillos pero después nos sobran no importa que nos sobren y ahorita y ahorita y ahorita tenemos esta y tengo el otro elevador pero no sé si es para esa puerta o la puerta del otro lado de la trasera del lado del piloto es que estos carros es lo único de fallo es el elevador del interior siempre es este de lo demás estos carritos son son duramil que se me cae lo que importa es que funcione porque este es el reyte de Betty de bueno y ya se me apilan que hay que el carro que la chapa no le sirven y no si ese es el problema ya las encargo y yo se las voy a poner y ya van a quedar van a quedar al 100 ya Beto y andale pues ahí estamos después les mostramos y y y y y y